Bienvenidos a otra entrevista de la sección ¿Cómo lo hago? En esta ocasión estamos honrados de tener a un invitado muy especial que ha dejado su huella en el mundo del karate. Les presentamos a Mauricio Valdés, quien actualmente es maestro en una academia y estudiante de ingeniería en la Universidad Autónoma de Nuevo León en FIME. Mauricio Valdés es un verdadero maestro de las artes marciales y su lista de logros es impresionante. Ha llevado la bandera de México a lo más alto en competencias nacionales e internacionales. Entre sus logros más destacados podemos mencionar que es el campeón en kata en el equipo de karate de la CONADE. Ha demostrado su destreza a nivel mundial. Logró el cuarto lugar en kata individual en el Mundial de Escocia. Y en Miami llevando a ese equipo y a México a la victoria. Se destacó como subcampeón mundial en kata en el equipo de karate en el WUKF en Rumanía. Y como si eso no fuera suficiente, Mauricio ha mantenido su supremacía en el karate a nivel nacional, ganando el título de campeón nacional de la WUKF en kata individual durante los últimos tres años consecutivos. Su dedicación y habilidades son realmente asombrosos. En el video pasado, Mauricio Valdés nos llevó a un viaje a través del mundo del karate. Nos enseñó los conceptos básicos de esta disciplina y compartió su pasión por las artes marciales. Mauricio, bienvenido a ¿Cómo lo hago? Estamos emocionados de aprender de ti y conocer parte de tus inicios. Mau, bueno, principalmente gracias por ayudarnos acá con esto del video. Y digo, la entrevista va a ser algo corta, pero sí queremos conocer desde cuándo nace el gusto por el karate. ¿Fue lo primero que te animaste a hacer? ¿Probaste antes otro? ¿Y qué te llamó en esto? Ok, pues principalmente desde chiquito, desde muy muy chiquito me gustan mucho las artes marciales. Yo oía mucho a Bruce Lee, veía... O sea, no era karate. Por ejemplo, Van Damme también me gustaban muchas cosas así, bien locas. Pero yo tenía una idea completamente diferente. Yo era un poco loquillo, me gustaban las peleas y esas cosas, pero luego vi que no, ¿verdad? Después, bueno, yo practicaba antes breakdance y hip hop. Yo bailaba y cosas así. Vamos a hacer una prueba. Pues yo bailaba mucho y así. Y siempre me gustó lo de las artes marciales. Después, en el lugar donde yo estudiaba hip hop, todas esas ondas, cerró. Y yo dije, y... Después ahí mismo en el local entró un sensei de karate. Era todo muy... Como que no era nada formal. O sea, nadie traía traje ni nada y así. Pero el profe no se enseñaba. Y desde ahí dije, ¡ah! Que yo de aquí soy. Pero después pasó algo con el profe que de repente se cerró. Y yo dije, ¿ahora qué voy a hacer? ¿Dónde encuentro otra escuela de karate? Y nada, lo bueno que pasaron ni el mes y abrieron una escuela cerca de mi secundaria donde estudiaba. Dejé de aquí soy. Ahí me quedé unos cuatro años. Después, así ya anduve de escuela a escuela y al final terminé aquí. Ya llevo nueve años en la escuela de karate. Nueve años practicando. O sea, desde los... Diez. Y que ha sido... ¿Y cuándo fue el momento en el que tú dijiste, ok, sí, sí, sí la armo? O sea, a tal grado en el que hizo que te quedaras ya, digamos, practicando esta disciplina. Pues desde que llegué a Cinta Negra, yo me sentí muy contento porque, bueno, creo que todos cuando empiezan tienen el idea de que, oh, Cinta Negra, es la verdad. Ajá. Pero te das cuenta que cuando eres Cinta Negra, apenas empieza lo bueno, bueno. O sea, empieza de que el camino más complejo. Llegas a un nivel donde es muy difícil seguir subiendo. Estás un poco atascado. Pero si tienes el hambre, la disciplina, el coraje de seguir avanzando, ya te picaste y quieres seguir. Y en ese caso, bueno, yo así lo siento. Y cada vez siento más hambre de seguir aprendiendo, aprendiendo y aprendiendo para lograr todos mis triunfos y metas que tenga. Qué chido. ¿Y cuántas Cintas son en total con colores? Sí, son bastantitas. Pues empezamos con blanca, blanca avanzada, amarilla, amarilla avanzada, verde, verde avanzada, azul, azul avanzada, café, café avanzada y luego negra. Y después de negra hay otros niveles. Se llama, por ejemplo, Cinta Negra primer dan, segundo dan, tercer dan, hasta el décimo dan. O sea, todavía hay más niveles. Pero no los puedes presentar de que cuando quieras necesitas de que llevar años en específico ya entrenando. ¿Tu número de competencias o no lo piden? No, no, simplemente años de experiencia entrenando. Así es como puedes tenerlo. ¿Ha habido momentos a lo mejor los cuales, es que saber karate es un arma de dos filos. Sí, sí. ¿Ha habido momentos en los que, no sé, lo hayas usado para, no sé, defenderte o...? Desgraciadamente sí. Digamos que donde vivo no está muy bonito, pero de repente necesitas defenderte por seguridad, pero siempre, como dice mi profe, la mejor defensa es salir corriendo. Sí, no, porque de todo lo que sabes, pues no vayas a, no sé, ¿verdad? Yo sé que ahorita una pistola, uno nunca sabe. Entrenando te puedes equivocar y así, pero afuera no puedes tener más oportunidades. Solamente es una vida. Bueno, estos 10 años de recorrido en esto del karate, pues ha rendido fruto, has ganado torneos, has viajado y en un mes más o menos tienes, digamos, otro torneo, ¿no? Cuéntanos de este torneo, ¿dónde es? ¿Cuándo? Sí, clasifiqué a un torneo internacional en Indonesia, en Jakarta, en Indonesia. Bueno, el vuelo sale el 18 de septiembre, es del 22 al 24. Es un campeonato mundial de Shidoka y Murayama. Es un estilo muy, muy fuerte en el karate y pues es a nivel internacional. Están los más buenos, hay gente de nivel olímpico. Y pues hay que darle, ando haciendo irrifas, ando moviéndome con gente para conseguir el dinero porque hace un tiempo en julio fui a un campeonato de la WKF en Escocia y pues está fuerte. Sí te apoyan con algunas cosas, pero por ejemplo el vuelo que es lo más caro, pues no. Y ahorita me decías que no querías, digamos, molestar a las mismas personas que te apoyaran en un principio. Y ahorita lo que estás haciendo, digamos, es algo más abierto, ¿no? Una rifa. Sí, es una rifa. Ando rifando ahí unas cosillas para poder recaudar los fondos. De hecho, a veces, por ejemplo, en anteriores ocasiones, y compañeros mismos lo hacen, van a botear en las calles. Por ejemplo, a veces me iba al Pal Norte, al concierto, y andaba aquí con mi cartelito y me llevaba una medalla de un mundial que fui en Fort Lauderdale por Miami. Y andaba así con un botecito. Y la gente es muy linda y gracias a Dios sí apoyan, o sea, sí se puede conseguir el dinero. Sí es mucho trabajo, pero la gente te apoya, te quiere ver, quiere ver a México en lo más alto. Sí, qué chido que va a ser en septiembre. Das el grito aquí, te vas empoderado y vámonos para allá. Allá en la competencia, ¿cuántas peleas aproximadamente o no se sabe? Se divide por rondas. Sería pasar unas cuatro o cinco rondas. Yo voy en la categoría de cata en adultos y también clasifico mi equipo, que son dos compañeros de aquí, uno de Monterrey, uno de Pesquería, Adrián Jó y Carlos García. Miré con ellos en dos categorías. Pero sí son cuatro o cinco rondas, estará un poco pesado. Pero diez años no fueron en mano y la intención va a ser el, obviamente, ir por esa win, ¿verdad? Sí. ¿Cuántas? Hay categorías, como dices, ¿no? Sí. ¿Tú en cuál estás? La categoría está abierta desde 18 a 35, 36 años. O sea, te podía tocar uno mayor. Sí, o sea, para poder clasificar tuve que pasar por dos torneos, libre, así de con un rango grande de edades. Pero, ¿y cómo te ha ido en el sí? Pues bien, sí, sí, gracias a Dios. Todo bien. Qué excelente. Pero, pues, muchísimas gracias. Y, bueno, van a aparecer aquí abajo los datos o la imagen, a ver qué para que puedan apoyarlo. Y, pues, es nuestro, el deseo de, bueno, tanto de mi amigo, de la gente que te apoya y que... Porque a la vez estamos como que apoyando el... Es que no sé cómo... Yo lo noto como que el... O sea, un impulso para... Ok, te están apoyando a ti a lo mejor como amigo, como primo, como no sé, pero a la vez también nos apoyan de que a México para que siga destacando. ¿A dónde te han llevado estas victorias? O sea, ¿se te ha reconocido en alguna nota o así? Pues, hemos salido en algunos canales de televisión o, por ejemplo, la misma facultad en la que estoy, en la uni, te sube, por ejemplo, de redes sociales o simplemente en la zona. O sea, dices, ah, mira, es este chavito y es... Tampoco tan conocido, pero dices, ay, soy famoso. No, ¿verdad? Pero como son torneos internacionales, o sea, quieras o no, pues, te van viendo y sí te van reconociendo. No, bro, pues, mucho éxito allá en Indonesia, ¿verdad? Muchas gracias, sí, en Indonesia. Pues, bueno, ahí se transmiten, no se transmiten. La mayoría de veces hacen en vivo, o sea en YouTube, o mandan un link de una página en específico y ahí están de que grabando todo el tiempo en la competencia. Te metes al live y pues ahí nos podría... Pues como quieran, redes sociales, ahí nos compartes el link para darle seguimiento a esto. Muchísimas gracias por todo, denle like al video, suscríbanse y, pues, nos vemos ahí hasta la próxima.